La sequía está siendo un gran problema en España. A pesar de las lluvias que ha habido en algunas zonas, la situación es muy grave. Los embalses carecen del agua necesaria. El agua embalsada está al 50,8% de su capacidad. Andalucía es la que más está sufriendo. Se encuentra por debajo del 25%. Almería tiene los peores datos, 8,9%. El arco mediterráneo está un poco mejor, pero también tienen problemas. Barcelona, en concreto, está al 10,9%. Y el norte es la zona que tiene los embalses con más agua. Centrando la sequía en Cataluña, la Generalitat va a decretar la emergencia en la cuenca del Tergio Bregat, la que abastece a más de 200 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona. Está llegando al 16%, límite para declarar la emergencia. Son datos críticos. Esta fase se divide en tres estadios. El primero, donde las dotaciones de agua se reducen a 200 litros por día y habitante para todos los usos, ya sea lúdico, comercial, industrial o personal. En el segundo, la reducción a 180 litros por día y habitante. Y en el tercero, desciende a 160 litros. En la fase de emergencia está prohibido llenar total o parcialmente las piscinas de los hoteles y campings. Las piscinas cubiertas deportivas sí lo pueden hacer en la fase 1 y 2. El riego, también prohibido, con excepciones de campos deportivos naturales, donde se practica el deporte federado, usando siempre agua regenerada. Y si esto no supone una reducción del agua en los hogares. Se mantiene la prohibición del uso del agua para riego de jardines y zonas verdes, tanto públicos como privados. Y solo se podrá hacer riego público de supervivencia de arbolado y jardines botánicos con aguas regeneradas. Además, se reducirá el 80% del riego agrícola. También el 25% de los consumos de agua de los usuarios industriales y recreativos. Estas son unas medidas llevadas a cabo debido a la situación generada por la sequía.